Fuerte... Raro, tanto viaje para un flotito que... ¿Qué sentís? Vacío. ¿Estás contenta que lo pudiste ver? Sí, sí, gracias. ¿Cómo está anímicamente él? Bien, está bien. Está con su humor de siempre y creo que es lo que a los dos no tienen pie. ¿De buen humor? De buen humor, sí. Creo que también, en este momento que nos vemos los dos no está de buen humor y yo también, es como que... es al santo botón que nos venga a verlo. ¿Pudiste abrazarlo, Moni? No, siempre atrás de una reja y no hay contacto alguno. Fea sensación, digo, para una pareja, ¿no? Rara, sí, rara. ¿Estabas contando que te vas con esta sensación de vacío? Sí, me voy. Volvemos. Mónica, él es consciente de que le pueden dejar la selectiva un poco al día. Sí, sí, por supuesto. Igual todos esos temas los sabe el abogado. Nosotros tratamos de no hablar del caso porque creo que nosotros podemos hablar de otras cosas. Si hablamos de los pobres, si hablamos de lo que no tenemos y todo lo que queremos es dar a lo más. Y nada, tiene muchas cosas para hacer conmigo cuando salga y es lo que nos mantiene piezas. Mónica, él confía en la justicia después de haber declarado, digo, haber negado haber sido el líder de un abandonarse. Sí, creo que todos confiamos en la justicia y nadie es culpable hasta que, bueno, la justicia no lo diga. Yo creo en Dios y en Él, obviamente. Mónica, ¿qué te enamoró Juan? ¿Qué fue lo que más te enamoró Juan? Su carácter. ¿Qué tiene él? ¿Qué tienen otros? Primero que es una persona que siempre me trato con mucho respeto como mujer. Otros no. Después que es una persona que, o sea, en el tiempo que estuvimos juntos nunca discutimos. Eso para mí es muy importante. No hay, ni si yo, que soy medio anojona, me pongo mal por algo, él se ríe, me abraza y me dice ay, boludo, te amo, no sé qué, ella me saca el tema y me saca el tema y no tengo más excepción que reír. Entonces, yo creo que eso, nuestro hombre se le pone y se tiene planta diferente, que es lo que es el primer control, el primer control, el primer control, el primer control. Yo creo que está demasiado sana. Mónica, ya tiene... Nada, eso, amo eso de su carácter. ¿Tienes fecha de traslado ya? No, no, no. Falta una semana, creo, para que después le siga, tiene una semana más. Y a ver qué va a ser. Mónica, después lo detuvieron, ¿cómo es tu semana? Después de haber pasado su tiempo con vos, en el departamento, junto. Ya pasaron 12 o 13 días, más o menos. ¿Cómo lo vivís tío? Es un vacío, es alguien, es como de... Nada, la necesito en todo momento y me hace falta en cada rincón de mi casa, obviamente. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Buen viaje. Chau chicas, buenas tardes.